...y para nosotros es un gran honor y un tremendo placer al dejar hoy la presentación de este libro y para ello contamos con la presencia de la directora de la editorial Amarante, de la directora del Instituto Superior de Derecho y Economía, Francisco Jiménez, y por supuesto el autor de este libro, Carlos María Cabrera. Después de este evento, el autor firmará a los orientales, para quien lo desee. También disfrutaremos un pequeño agape y nada más me queda aquí que muchas gracias por la asistencia y una palabra a Cristina, gracias. Gracias. Buenas tardes. Empezamos hoy a todos agradeciendo al Edificio España la Comunidad de Estudios Futural. Muchas gracias por estar aquí a todos y a cada uno de los asistentes. Gracias por acompañarnos y gracias por interesar y uniros a esta presentación del libro en la tarde de comienzo de un fin de semana. A mí también que me presentes, Cristina Amarazo, directora de Publicaciones de la editorial Amarante. Desde la editorial seguimos obstinados en nuestro propósito de seguir avivando la difusión cultural en nuestra amada Salamanca, pese a la crisis y pese a que el sector del libro nos ha venido uno de sus mejores momentos. Pero aquí estamos con entusiasmo y es hora de presentar a los libros de esta mesa. En primer lugar, a don Francisco Antonio Jiménez Rodríguez, abogado y director del Instituto Superior de Derecho y Empresa, quien más adelante nos dirá unas palabras presentándonos al autor. Y cómo no, a don Carlos María Cabrerizo, escritor de Amarante y autor del libro que vamos a presentar esta tarde. Hoy tenemos el placer de asistir a la presentación del libro Manual Práctico de Avisión Tributario, parte general, de nuestro querido escritor Carlos. Y lo hacemos con gran ilusión. En primer lugar, por haber confiado una mezcla en nuestra editorial a dar a luz a sus tercer libros. Y también porque nos permite, este manual práctico nos permite ampliar, nos supone una ampliación a nuestra línea editorial, biografía y ensayo. Y para nosotros pues es una buena noticia. Con Carlos nos encontramos ante una persona con la impaciencia y cadera de gran talento y versatilidad. Asesora un gran currículo, es licenciado en Derecho, funcionario del Estado, habiendo aprobado dos oposiciones, para el Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública y para el Cuerpo Superior de Gestión Catastral. Y también preparado de oposiciones al Estado. En su faceta más creativa nos encontramos con un escritor prolífico y gran amante de la poesía. De hecho, la semana pasada tuvimos la oportunidad de hacer una presentación conjunta de una antología poética de nuestro amigo Zoilo Gastón, en la Casa de las Cochas. Pues bien, Carlos, tras publicar dos novelas, la última de ellas, con Amarante, el año pasado, Las reglas del Aptal, hoy nos presenta un manual que tiene como objetivo analizar todo el derecho tributario general. Y está llamado a convertirse en una herramienta humildad, no solo para especialistas de derecho tributario y opositores, sino también para empresarios, profesionales, universidades, así como para cualquier persona que esté interesada en el tema. Recordemos que cumplir las obligaciones fiscales nos afectan todos y es importante saber que actuamos acorde a la legalidad. Por tanto, ha amplio el rango, ya que está dirigido a un público más general como el que está presente en esta tarde. Este manual surge, que surge fruto del esfuerzo de muchos años de trabajo y de la experiencia de un gran profesional del derecho, se trata de un libro eminentemente práctico que pretende resumir la legislación fiscal en conceptos técnicos que sean fáciles de entender, acompañados de casi 90 casos prácticos, donde se analizan las dictaduras institutarias y otros temas de interés, que seguro consigan por malas expectativas de todos ustedes. Indicar que se trata de la primera parte de una obra compuesta de dos volúmenes. El segundo abarcará todo el derecho tributario especial, es decir, el análisis de la imposición directa e indirecta de nuestro sistema impositivo. En Editorial Amarante, aunque el grueso de nuestra edición es la ficción, recordad que tenemos una línea editorial abierta, donde tienen cabida manuales, libros técnicos, jurídicos, etc., y que seguiremos ampliando en breve con nuevos títulos. Para finalizar, quiero aplicarnos toda la suerte del mundo, ya que con tu esfuerzo demostrarás que la suerte al final va con quien la trabaja. Así que seguro que nos harán con mis éxitos, por tanto, mucho ánimo y a por la segunda edición. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Francisco Antonio Giménez Rodríguez, director del Instituto Superior de Derecho y Empresa de aquí de Salamanca, que fue un centro de formación que fundamos en el año 1995 y que básicamente se ha dedicado en esta ciudad a preparar personas en materia de másters, en materia de oposiciones, sobre todo a la Administración de Hacienda y a la Administración de Justicia, y precisamente por el desarrollo de la actividad, en el año 1996 conocí a Carlos, que fue a informarse a mi centro sobre qué oposiciones podía él preparar. La verdad es que le vi a una persona que por su capacidad podía preparar cualquiera, pero le recomendé que preparara la de gestión de Hacienda, que entonces era yo el preparador, porque uno sabe lo que puede llevar a cabo por las personas y creí que era la que mejor le encajaba. Como persona, Carlos, ¿qué voy a decir yo? Carlos, es un amigo desde casi el primer momento que empezó a preparar la oposición, un alumno intachable en todos los aspectos, y bueno, quizás sea junto con otro alumno que tengo en la actualidad, los dos que más he querido en todo el tiempo que tengo en el centro. De hecho, cuando él vino a Salamanca después de aprobar las oposiciones, que estuvo en Barcelona, yo le ofrecí dar clases en mi centro, la verdad fue una alegría para mí que me dijera que sí, y vamos, ha mejorado claramente la calidad del centro desde que le tengo como profesor. En cuanto a la persona, a las cualidades personales, yo le veo una persona de ética irreprochable, una persona que nunca falla, una persona que también tiene una gran capacidad de iniciativa, una persona que tiene un intraemprendimiento y una creatividad poco habitual, siempre está motivado, tiene un alto grado de inteligencia emocional y de empatía, con todos los que le conocen, es una persona que sabe separar muy bien su vida personal de su vida profesional, y lo que más le destaco quizás en cuanto a cualidad profesional es su gran polivalencia. Una persona flexible, gran comunicador, capaz de aprenderse lo que no se aprende casi nadie en muy poco espacio de tiempo, y eso es en cuanto a sus cualidades personales. En cuanto a la formación, como ya ha dicho bien la primera presentadora, él es licenciado en Derecho, aprobó las oposiciones de gestión de Hacienda, por lo tanto, como esa oposición se desgajó en tres, es técnico de Hacienda, técnico en Auditoría, y técnico en Gestión Catastral, luego aprobó por libre, las oposiciones del Cuerpo Superior de la Administración, especialidad de Gestión Catastral, tiene una formación muy amplia y muy profunda en el Derecho Trinitario, domina perfectamente la ley general tributaria y todos los reglamentos que la desarrollan, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, en cuanto al grado de exposición de las materias, en el libro que ha publicado, digamos que son materias de mucha dificultad, y que para comprenderlas tienes que tener un alto grado de precisión, pero sin embargo, ha hecho fácil lo difícil, es un libro de fácil comprensión, incluso para personas que no tienen conocimientos previos en Derecho Fiscal. El libro que ha redactado, que lo he examinado, tiene 11 capítulos, 10 de ellos están dedicados al Derecho Tributario General, y el último está dedicado a lo que es el Derecho Presupuestario. Cada capítulo consta de varios casos prácticos, que versan sobre lo que es el Derecho Tributario General, que comprende todas las actuaciones y procedimientos tributarios. El libro tiene los procedimientos tributarios de gestión, el procedimiento de recaudación, el procedimiento de inspección, los procedimientos de reclamaciones económico-administrativas, y luego también los derechos y obligaciones de los obligados tributarios, todos los obligados tributarios, quiénes son los responsables, quiénes son los excesores, es decir, que es un libro, digamos, para alguien que es especialista en la materia fiscal, es un libro extraordinario, y para alguien que no es especialista en la materia fiscal, es un libro que le da una precisión tal que puede llegar a comprender perfectamente la materia. En cuanto a quién puede ser el destinatario de este libro, pues yo creo que puede ser estudiantes de Derecho, estudiantes de ADE, estudiantes de Económica, de Gestión de Pymes, de Relaciones Laborales, es decir, todos aquellos estudiantes que tengan asignaturas relacionadas con el Derecho Tributario. También es un libro que lo veo muy apto para profesionales en el ámbito de la asesoría, es un libro que vendría muy bien para asesores fiscales y asesores de empresas, también un libro que vendría muy bien para aquellos abogados que quieran empezar a especializar en el Derecho Tributario, y en general, un libro que es adecuado para cualquier persona que quiera introducirse en el Derecho Tributario y tenga curiosidad, sobre todo, por conocer las consecuencias que pueden tener sus actos en materia fiscal. Es una obra, yo creo que, fruto de una excepcional percepción técnica de lo que es el Derecho por parte de su autor, y como digo, pues de fácil comprensión para los que son legos en Derecho. Yo sin más le deseo todo lo mejor, como siempre se lo he deseado, y que si este autor, digo, en vez de ser de Salamanca fuera de Madrid, te digo que sería, vamos, algo extraordinario, algo extraordinario la obra que has hecho. Y sin más, pues, muchas suertes. Bueno, con estas palabras ya no sé ni qué decir. Antes de nada, me quiero preocupar por el público, hay sitio aquí, podéis sentaros algunos. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al mundo de los impuestos. Quería dar las gracias en primer lugar a María José Sánchez, en nombre del edificio España, por prestarnos, como todo podéis observar, este lugar tan precioso y emblemático de nuestra ciudad. Por supuesto, a Cristina Magrazó, directora de Publicaciones de la Editorial, por confiar en la publicación de este libro. Y cómo no, en Antonio Jiménez, muchas gracias por su gran presentación, porque como ha dicho él, ha sido mi maestro y uno de los artífices de que se cumpliera uno de mis sueños, que es prestar servicio público. No es cualquier cosa. También a mi familia, a mis amigos, compañeros de trabajo, que están por aquí, alumnos, exalumnos, compañeros de letras, y cómo no decirlo también, ese pedazo de equipo de cortometraje, que por fin hemos acabado. Están por aquí. Por supuesto, también tengo que dar las gracias a Miguel Borgas, que está haciendo fotografías, que está grabando esto, y a mi compañero Pedro, que también está haciendo fotos y siempre está dispuesto a colaborar. Antes de comenzar a hablaros un poco del libro, quería dedicar este acto a dos personas especiales en mi vida. Que por circunstancias ajenas a su voluntad, no pudieron estar en la anterior presentación de mi novela. La primera es mi madre, que está aquí. Ya está. Y la segunda es Ana, que por cierto ya está. Han pasado menos de cinco meses desde que se presentó mi segundo libro publicado, Las reglas del azar, no sé si os acordáis, el día 14 de octubre de 2013. En este caso, he cambiado de registro, y he pasado del mundo de la ficción a un libro de ensayo. La principal diferencia es que en este caso, cuando uno no se mete en el tema de la ficción, dispone de poco margen de maniobra, y por lo tanto no tiene la capacidad de inventar nada. Más bien todo lo contrario. Pues como se suele decir, uno se la juega con este tipo de libros. Por eso, y creo que algunos de vosotros lo sabéis, he dedicado muchos años de recopilación de material de mis clases, y unos cuantos meses para corregir o revisar este libro. Ha sido un trabajo arduo y duro. Incluso a modo de anécdota os diré, que he madrugado, en fechas señaladas, o Tony, cuando era opositor, ¿te acuerdas, no? Pues como en Navidad, Año Nuevo, o Reyes, pero que a la vez me ha resultado gratificante y apasionante. Este manual, también tengo que decir la verdad, ha nacido de la charla celebrada en el mes de agosto, en la calle Libreros, que todos conocéis, junto a mi amigo que está ahí, Carlos de Tomás, y su mujer, Mercedes, porque él ha sido también uno de los artífices de este libro. Recuerdo que me dijo que este libro podía estar perfectamente acabado. Creo que me dijiste que en el mes de enero, febrero, ¿no? Los Carlos me ha anticipado. Ya ves, querido amigo, que me ha anticipado tus previsiones. Pues en unos cuartos meses me he puesto las pilas para que hoy podamos estar aquí presentando en sociedad mi tercer libro publicado. Por todo ello, muchas gracias por vuestro aliento a todos, a mi familia, amigos, compañeros de trabajo, a todos. Más allá del puro entretenimiento, este manual pretende cumplir una función social, es decir, una competencia didáctica o divulgativa. Los escritores, todos, y que hay aquí algunos, hemos de ser conscientes de las inquietudes que acucian al ser humano y resolver todas las dudas planteadas por nuestra sociedad en la que vivimos. En este caso concreto, y a raíz de la crisis económica en la que nos encontramos inmersos, es necesario encontrar o aprender, más bien, una serie de reglas básicas para evitar algo tan desagradable para el ciudadano como un recargo, un interés de demora o una sanción tributaria. Esta obra, ni mucho menos, está dirigida a especialistas del derecho tributario, todo lo contrario, pretende ser un manual de ayuda para cualquier lector, aunque sea neófito en la materia. El público al que se dirige es tan amplio que sería misión imposible aquí enumerar a todos los destinatarios posibles. A modo de ejemplo, puedo citar alumnos de distintas facultades como la de Derecho, Económicas, Empresariales, opositores para cualquier cuerpo convocado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, alumnos de máster, que están por ahí, algunos, ¿no? Y algunos que he tenido de asesoría fiscal, alumnos de cursos técnicos de tributación, abogados, asesores fiscales, gestores, ¿veis la amplitud, no? La filosofía de cualquier emprendedor es atender las necesidades sociales y resolver los problemas que surjan en cualquier momento. Por eso, hemos de mirar más allá de nuestros ojos y ver el futuro con optimismo, con esperanza. Ojalá nuestros políticos, espero que no haya aquí ninguno hoy, tomaran nota de las personas que pretenden transformar la sociedad en el sentido de aportar un granito de arena. Imaginemos que el mundo de la cultura es un amplio mercado en el cual existe una oferta y una demanda. El escritor es el empresario, es el oferente, es la persona encargada de ofrecer una herramienta de estudio, un instrumento de trabajo para los demandantes. De esta manera, existirá un equilibrio y toda necesidad social será cubierta por un instrumento útil, práctico y eficaz. Este libro es innovador en el sentido de que contempla alrededor de 90 supuestos prácticos extraídos de casos reales y de exámenes de oposiciones donde el lector podrá resolver cualquier duda o inquietud sobre el mundo de los impuestos. Igual que existe un radar, que todos lo conocéis, para evitar que nos frían a multas, pues este manual pretende ser un localizador de soluciones a multitud de interrogantes. Voy a poneros un ejemplo. Vamos a saber con este libro qué tipo de consecuencias tendrá una persona por el hecho de no presentar a tiempo la declaración de la venta. Y una de las consecuencias que va a tener es algo que se llama, algo que no es nada deseable, se llama recaño por declaraciones temporales. Significa presentar hora de plazo voluntario de presentación. De esta manera, evitaremos que Hacienda pretenda recaudar dinero a nuestra costa. Es decir, debido a una negligencia o descuido. Otro de los objetivos que persigue este manual es conocer cómo el contribuyente, es decir, cualquiera de nosotros, ha de saber que tiene a su disposición todo un entramado de derechos, es decir, todo un conjunto de garantías en nuestra relación con la agencia tributaria. Por ejemplo, si sufrimos una sanción tributaria cualquiera de nosotros, sabemos que podemos interponer un recurso o una reclamación económica administrativa. Imaginemos que Hacienda, y eso es posible, pretende embargarnos nuestro patrimonio. Hemos de saber que existe una serie de principios antes de que Hacienda nos embarguese bien. Es decir, aunque no os parezca mentira, Hacienda va a intentar siempre evitar o aplicar la medida que sea lo menor perjudicial posible. Y diréis, bueno, ¿este por qué dice eso? Porque así lo dice la ley. De tal manera que Hacienda siempre embarga en primer lugar el efectivo, es decir, el líquido, la disponibilidad, lo que tenemos en la cuenta corriente. ¿Y si tuviéramos dos bienes inmuebles? ¿Qué hace Hacienda? Imaginaros. Pues para no perjudicarnos, si tenemos dos bienes inmuebles, por poneros un ejemplo que viene en el libro, y uno es la residencia habitual y otro es aquella segunda residencia que tenemos, ¿no? Mucha gente seguro que lo tiene, ¿no? Medidor, de almádena, ¿no? O sea, Hacienda, para no perjudicarnos, ni mucho menos nos va a embargar la residencia habitual. En embargo, el bien inmueble le constituye la segunda residencia. ¿Qué nos deparará el futuro? No pretendo ser adivino, pues no posee una bola de cristal como Alaska, acordaros en su famoso programa de los años 80. Lo que sí os aseguro es que he puesto toda la carne en el asador a la hora de escribir este libro. De hecho, esta es la primera parte, pues para dentro de un año, no sé si ya se lo voy a poder cumplir, que está bien, está prevista la publicación de la parte especial, que es todo un estudio minucioso, ¿no? De todos los impuestos directos e indirectos que afectan a nuestro país. A modo de ejemplo, os puedo hablar, ¿no? Creo que en clase a veces lo digo, ¿no? Del famoso IRPF, no se sabéis, que el lenguaje coloquial, seguro que nadie lo sabe, algunos de mis alumnos seguro que sí lo saben, yo les digo, que es el llamado impuesto revolucionario de los padres de familia. Si con este libro puedo sacar de dudas a alguien o que muchas personas puedan conseguir un puesto de trabajo en la empresa pública, como es aprobar una oposición, o en la empresa privada, por ejemplo, en una asesoría fiscal, tendré la conciencia tranquila, seguro, y podré dormir mucho mejor por las noches. Como colofón, y gracias a la vena de poeta que corre por mi sangre, desde que era un trío, quería dedicaros unos versos que se titula que se titula último acto para despedir esto. Y dice así, Llegó la despedida, se come el tiempo, apaga la llama, el vuelo del cisne anuncia la salida, se tornará inquietud, intensa calma, viaje sin retorno, inevitable huida, lágrimas que brotan de las fuentes, avivando las hogueras de mi herida, la lejanía ahoga mis deseos más ardientes, sed de recuerdos, hambre de encuentros, el viento borra las hojas de mi pensamiento, la distancia amanece con espectros, soledad infinita, inquietante tormento, brisa mañanera que amaina mi paz interior, corazón envuelto en sábanas bordadas con tu silencio, tu ternura aleja mi alma del mundo exterior, mi futuro incierto, pero encadenado a tu aliento. Gracias a todos de verdad y hasta la próxima presentación que será el próximo año que se ha hecho. Fue un placer mientras dudo. Gracias. 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 ¿Dónde está, compañeros? La gran empresa, ya te lo digo. Se coloca de bala para favorecerles. Un niño, ¿eh? Un niño, ¿eh? ¿Una pregunta más? ¿Dónde está el error? ¿Qué va a decir? El error, ¿qué va a decir? El error está en lo que hemos pasado. De hace 5 o 6 años, de recaudar casi 80 mil millones de euros, por supuesto, a sociedades, a poco más de 20 mil. Es decir, ¿dónde está? Hemos perdido un 300% del quinto. ¿Dónde está el error? El error está en que se deja hacer flotar. Se deja la delegación central de grandes consumidores. La mayoría de los puestos de trabajo investigan a grandes contribuyentes. Se operan en toda la ficción nacional. La mayoría de los puestos de trabajo son de libre desintensión. Los 100% de los consumidores son de libre desintensión. No lo pueden desayunar, no lo pueden desayunar. ¿Se recogen las mismas modificaciones del impuesto de sociedades y el IRPF? ¿O lo que vendría en la parte especial? Claro, eso sería la parte especial que está prevista para el 2015 o el 2015. ¿Por qué el 2015 que iba a sacar novela? ¿El 15 y el 16? Tengo que dormir Juan por las noches. ¿Y eso se recoge la participación? Si quieres plástico. ¿A ti si te harás? ¿Es lo que no tiene mujer? ¿Hay más preguntas? Pues si les parece, pasamos un tema a tu nada. Y luego nos hacemos las fotos. Y luego mandamos las fotos. Vale, muchas gracias. 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 Gracias.